Compatriotas, el pasado 2 de mayo rendí cuentas a la Asamblea Legislativa de lo actuado en estos dos años de gobierno y quiero destacar varias de esas acciones en esta cadena que es para usted, ciudadana y ciudadano. Entre el 2015 y el 2016, el Ministerio de Educación Pública destinó 101 mil millones de colones para infraestructura y equipamiento de centros educativos, la mayor transferencia efectuada en los últimos años. Con un préstamo del Banco Mundial por 420 millones de dólares, pagamos una parte importante de la deuda histórica del Estado con la Caja Costarricense del Seguro Social. Esto permitirá la construcción de tres hospitales y se reducirán las listas de espera con mejoras en el nivel primario de atención y a su vez habrá un aumento en el número de cirugías, atención a enfermedades crónicas y un fortalecimiento de su sostenibilidad financiera. La actividad económica creció a un ritmo del 3.7% en el 2015 y para el 2016 se prevé que lo haga al 4.2%, el doble del promedio latinoamericano. Esto ha sido posible gracias a la estabilidad y la transparencia del tipo de cambio, la baja en las tasas de interés, la inflación en cero y las mejoras de competitividad del sector privado nacional mediante la simplificación de trámites y la colocación de más de 127 mil millones de colones dirigidos a micro, pequeñas y medianas empresas mediante Banca para el Desarrollo. Avanzamos en el contrato de la carretera San José-San Ramón. La Contraloría General refrendó el contrato con la Ruta 32 para dotar a Limón de una carretera moderna y estratégica. El tramo Sifón La Abundancia cuenta con un avance superior al 80%. La entrega de la autopista Cañas-Liberia está prevista para el próximo mes de julio. Los proyectos de reparación y ampliación de los puentes sobre el río Virilla, incluido el llamado Puente de la Platina, avanzan a buen ritmo. Puente al Desarrollo atiende a 27 mil 388 familias en condición de vulnerabilidad, mejorando las condiciones de salud, alimentación, capacitación y vivienda de las personas que antes no eran visibles a los ojos de las instituciones del Estado. El programa Tejiendo Desarrollo impulsa y articula 32 proyectos de desarrollo en el territorio nacional. Los tres poderes de la República acordamos acciones conjuntas para fortalecer y mejorar la seguridad pública y el combate al crimen organizado y sellamos acuerdos trascendentes con la Reforma Procesal Laboral y el nuevo Código Procesal Civil. Ahora debemos acometer con fuerza, sin timidez y con generosidad, la gran reforma pendiente y necesaria para Costa Rica, el fortalecimiento de la hacienda pública. Los esfuerzos en control del gasto han sido importantes. Solo en el 2015 logramos ahorros en más de 141 mil millones de colones, principalmente en el control de pagos por tiempos extra, viajes y consultorías. Los esfuerzos en recaudación permitieron, por primera vez en cuatro años, que los ingresos crecieran más que los gastos. Ahorramos 17 mil 700 millones de colones eliminando privilegios en convenciones colectivas. Estas acciones no buscan atentar ni contra las convenciones ni contra los derechos de las y los trabajadores. Entre el 2016 y el 2017 denunciaremos 12 convenciones colectivas más para poner freno a esos privilegios negociados en el pasado. Cumplimos la promesa de no aplicar impuestos durante los dos primeros años, con mejoras sustantivas en el gasto, con una mejor recaudación, con transparencia en las inversiones y cumplimos con presentar ocho proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para contención del gasto e ingresos tributarios. Este nuevo año legislativo es crítico, no para la marcha del gobierno, sino para el porvenir del país. La Asamblea Legislativa debe aprobar el plan fiscal. La profundidad de las iniciativas solo puede mirarse más allá de las banderías políticas con la plena conciencia de los retos que tiene Costa Rica. Tenemos que volver a creer, no solo en este gobierno al cual le faltan dos años de gestión, sino en Costa Rica, en su gente, en su capacidad para producir y mirar más allá de los obstáculos. Compatriotas, recibí el llamado de la historia y del pueblo a quien le debo cada minuto de mi compromiso y trabajo incansable para iniciar el cambio de un sistema político que, desde hace tiempo, requiere de reformas profundas para combatir la indolencia burocrática, gremial o fáctica que prefiere obstaculizar a transformar. Juro que voy a culminar esta tarea con devoción y entrega, sin dejarme intimidar por las fuerzas que se empeñan en impedir que cumpla con este compromiso. El país está listo para mejores horas y no tenemos derecho, ni quienes gobernamos hoy, ni quienes aspiran a gobernar mañana, a perder el tiempo en vanas confrontaciones que solo atrasos y males acarrean a la población de la República. Compatriotas, tenemos que volver a creer, a creer en Costa Rica, a creer en nosotras y nosotros mismos. Que estén muy bien.